La banda nace oficialmente el 18 de junio de 1984 con el nombre de Kraken, con un repertorio de temas interpretados, pero con algo característico, las composiciones eran en español. El inicio de este proyecto se plasmó con el concierto de lanzamiento oficial en Medellín, en el Teatro Deluxe de Manrique, el 22 de septiembre de 1984, ante 1.200 personas. Para 1985 se retira el guitarrista rítmico Jaime Tobón, reemplazándolo por Ricardo Posada, con quien ya Elkin había trabajado en Trixie. El grupo adquirió carácter, fuerza y credibilidad musical, teniendo como objetivo inmediato componer. Nacen entonces las primeras canciones, nada ha cambiado aún, todo hombre es una historia y muere libre. Temas con un sonido, con una gran influencia del heavy metal y el hard rock. En la Plaza de Todos, la Macarena de Medellín, en 1986, Kraken se presenta al lado de la educación brasileña Santuario, ante 6.000 asistentes que cantaban al unísono sus temas inéditos. Grabaciones piratas de sus temas que habían sido distribuidas en todo el país y aprendidas por sus nacientes fanáticos, siendo Kraken desde entonces y hasta ahora la banda de rock más representativa de Colombia.